Hola chicos, hoy estaremos hablando de Lightjump Adquisition. Lightjump se fundó en el 2022. Código de Lightjump, LJAQ. Precio de inversión de LJAQ es ahora de 10.03 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de Lightjump. Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.